Hoy lo vimos defendiendo, lo vimos en la media, jugando como casi un 8 Michael Hoy. Sí, sí, contento, contento primero porque creo que hicimos un gran trabajo. Obviamente no satisfechos al 100% porque queríamos los tres puntos, pero bueno, felicitar a mis compañeros que hicimos un gran esfuerzo, un gran sacrificio y creo que también tuvimos un muy buen partido. Es definitivo, creo que llevarse un punto de visita y en esta cancha es muy importante. Sí, 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 yo creo que felicitar a mis compañeros, hemos venido mejorando partido a partido. Obviamente, a ver, queremos sumar de tres, pero como usted bien lo dice, sacar un punto de visita en una cancha complicada como lo es el Eval, siempre suma y siempre es importante. Con mejor ubicación lo vimos hoy, repitiendo los balones, sabiéndolo dar. Sí, sí, yo creo que hoy me sentí con mucho más confianza. Obviamente acá la cancha es mucho más amplia que la de nosotros. Y bueno, es importante porque hoy aporté, como usted bien lo dice, un poquito más de lo que normalmente hago para el equipo y es lo más importante. Yo creo que ahora pensar en recuperarnos porque el partido del miércoles de torneo de copa va a ser difícil igual que lo ha sido estos cuatro del torneo. No. 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 No.